Música La Alcaldía Ciudadana y la Orquesta Filarmónica Municipal dirigida por el Maestro Manuel Campos brinda un concierto aquí en la Iglesia Nuestra Madre del Cisne Música Este concierto es parte del programa Ruta de las Iglesias que lo realiza la Orquesta Filarmónica Ya han recorrido nueve iglesias de la ciudad y han llegado a más de 3.000 guayaquileños Sin duda alguna ha sido todo un éxito Completamente emocionados, es un público totalmente agradable Como yo les decía ahorita a los músicos, nos aplauden más que en el teatro Es la primera vez que la Filarmónica viene, se encuentra con la sociedad aquí del suburbio y muy emocionados de esta presentación Es una idea súper genial que incluye a toda la comunidad participar en un evento tan magnífico como lo es este Es un agradecimiento en especial al alcalde por esta obra que está haciendo para podernos reunir a todos La Alcaldía Ciudadana trabaja para que el acceso al arte y la cultura sean para todos los guayaquileños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!